Hola chicos, ¿cómo están? Soy Nicolás, un profe. Y en este vídeo les voy a estar mostrando la herramienta Himp. Ya hemos trabajado un poco con esta herramienta, se la habían descargado y el que no se la pudo descargar, simplemente tiene que entrar a la página web himp.org y la descarga desde Download. Desde acá elige el sistema operativo, generalmente todos tenemos el mismo que es Windows, y eligen acá Descargar. Este botón naranja lo descargan, lo instalan y ya está, tienen el Himp. Yo lo estoy usando como por defecto, no es que acomode las ventanas ni nada, lo uso generalmente así, aunque me gustaría obviamente acomodarlo para mayor comodidad, pero para que ustedes se puedan guiar yo lo tengo igual que como lo tendrían ustedes. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con una imagen que yo tengo por acá, que es esta pera, y lo que vamos a hacer es agarrar la imagen y lanzarla encima del programa Himp para que la abra. Les va a aparecer una advertencia, si quieren convertir el color, no le vamos a dar mucha importancia, toquen lo que quieren, convertir por ejemplo, y ahí aparece la imagen de la perita. Una vez que está abierta la imagen de la pera, lo que vamos a hacer es trabajar con una de las herramientas más importantes que tiene este programa, que es esta de recorte. Lo que les voy a decir es que este programa es uno de los más recomendables para trabajar con imágenes. El programa similar que hace cosas como este es el Photoshop, pero este es realmente igual y sería como lo mismo que el Photoshop, solamente que gratuito, tiene esa posibilidad. Así que lo que vamos a trabajar con esta imagen, como les decía, es la herramienta de recorte y lo vamos a trabajar a través de esta herramienta que se llama crear rutas, herramienta de ruta. O con la tecla B en el teclado la pueden elegir. Muy bien. Lo más importante de esto es que vamos a prestarle atención a estas opciones que están acá, al costado, y acá a la derecha este panel de capas donde vamos a empezar a ver qué es lo que va a pasar con las cosas que vamos a crear. Hay que tener en cuenta que esto que se llama capas es como si fueran las hojas de un libro. Mientras más hojas hay en un libro, es como que tiene más composición, como una especie, o como un sánduche, digamos. Mientras más cosas le ponemos al sánduche, más armado, más lindo, más gustoso va a quedar. En este caso, con las imágenes es lo mismo. Podríamos esta pera reemplazarla en vez de una cabeza de una persona, o en vez de transformarla en un auto, lo que queramos. Y para poder entender eso, vamos a manejar las herramientas que vamos a ir viendo y esta ventana de capas para poder organizarlas, como si fueran un sánduche que va primero. El tomate, el queso, lo que sea. Creo que me entendieron. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es agarrar esta herramienta de ruta, en este televisorcito, porque si no tienen como otras herramientas. Y acá van a elegir esto que es diseño, ¿sí? Y vamos a trazar toda la pera. Pero como yo estoy bastante lejos de la pera, me voy a acercar. ¿Cómo me acerco? Con la lupa de zoom. Le voy a decir que me quiero ampliar, y voy a ampliar para poder ver más grande esta pera. Listo. Ahora vuelvo a la herramienta de ruta, y voy a empezar a trazar. ¿Cómo trazo? ¿Cómo corto? Voy a hacer clic, 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 y cada clic que hago va trazando una recta, que eso después lo vamos a recortar. Pero ¿qué pasa? La pera obviamente es redondita. Entonces hay zonas que no va a quedar bien esto recto. Así que lo que puedo hacer es hacer clic y mover el mouse mientras mantengo el clic, y se hace como una pequeña curva. Voy a agarrar el zoom, me voy a meter, ahí se puede ver que perdí mi herramienta de ruta. Voy a seleccionarla de vuelta, y ahí digo, bueno, ¿qué pasó si estaba trabajando con eso? ¿La perdí? No, no la perdiste. Tenés que venir acá, en la ventana de capas hay otras ventanas más, y ahí vas a encontrar la que es ruta. Ahora, si hago clic en esta capa, puedo ver que por acá venía la ruta, y esta manito me dice, ahí está, y hago clic y ahí la vuelvo a seleccionar. ¿Sí? Esto puede pasar en cualquier momento. Por ejemplo, cuando hago zoom o cambio de herramienta, como que la pierdo momentáneamente. No se preocupen. Acá en rutas siempre la vas a encontrar. Me pongo por acá, ¿listo? Agarro siempre mi herramienta de ruta, y ahora la manito me dice, ¡Ey! Tu ruta está por ahí. Hago clic, recupero lo que estaba haciendo. Bien, sigo trazando, sigo haciendo clic, mantengo y muevo el mouse, y eso va trazando una curva nueva. Ahí, voy tratando de seguir lo mejor que puedo la pera, pero hay zonas que tal vez me queden mal, no hay problema. Ahora voy a volver. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que digo, bueno, esta parte de acá quedó muy derecha, muy recta. Bueno, vamos a intentar modificarlo. Intento agarrar el lugar que quiero modificar, y lo arrastro y lo dejo por ahí. ¿Sí? Vamos a intentar con estas otras herramientas, y con esta de editar, lo que me permite es trazar este manejador que le doy la forma. ¿Sí? A la ruta. Entonces, ahí le digo que quiero más como redondito. Muy bien. Vuelvo a lo que es diseño, y intento acomodar de vuelta el punto este. Ahí está. Más o menos quedó. Listo. Y ahora lo que sigo haciendo es sigo trazando. Bueno, pero ahí me está trazando un punto nuevo. No me sirve. Voy para atrás. Agarro este punto. Último. Y continúo trazando. ¿Sí? Eso es importante. Tengo que retomar desde el último punto que estaba trazando para volver a trazar. Listo. Y ahí continúo, continúo, continúo. Como me queda, o sea, me cuesta ver lo que está ahí arriba, tengo que acomodarme. ¿Cómo? Moviendo estas barras. ¿Sí? Estas barras es para poder movilizarte en el lienzo, en la imagen. Si no, algo mucho más fácil que yo hago siempre es con la tecla barra espaciadora en el teclado te podés mover fácil. Soltás la barra y te vuelve la herramienta. Bueno, continúo poniendo puntos, puntos, puntos. Barra espaciadora me muevo. Continúo, continúo con los puntos, no me preocupo tanto en este momento para que, porque quede tan pegadita a la pera en este caso. Ahí va. Y trato de ir seleccionando lo mejor que pueda. Esto pueden hacerlo como a ustedes les quede mejor. Punto por punto, bien cerca, o trazando esas curvas. Para cerrar, lo que pueden hacer es, una vez que van a cerrar todo el recorte este, tiene que estar cerrado, es decir, terminar donde empezaron, tienen que tocar este botón de editar y hacer clic acá en el inicio. Entonces, eso quiere decir que unieron el último punto con el primer punto. Y ya tenemos, voy a alejarme un poco, reducir, ahí está. Ya tenemos todo, la ruta trazada, ¿sí? Voy a volver a agarrar mi herramienta de rutas, voy a buscar la manito que me dice, ahí está tu ruta, ahí está. Y esos son todos los puntos con los que estoy intentando recortar esta pera. Muy bien, algo que puedo hacer es acercarme, recuerden que yo estoy usando la lupa, si no, algo mucho más fácil es con la tecla control, la dejan apretada y con la ruedita del mouse entran y salen. Esto está muy bueno porque no tienen que estar buscando otra vez la ruta como me pasa a mí. Y acá busco algunos puntos, por ejemplo, este. Este me quedó medio feo, ¿sí? Así que acá, en diseño, intento buscar mi punto acá y lo intento mover en algún lugar que más o menos quede bien. Y del manejador que está acá busco ubicarlo más o menos que quede bien. Barra espaciadora me muevo, busco otro punto, este. Bien, este punto está bien puesto, pero estos manejadores más o menos. Así que ahí los acomodo un poquito. Con este un poco lo mismo. Ahí está. Este me quedó un poco por fuera, así que lo acomodo. Y así con todos los puntos que me parezca a mí. Este ahí. Este ahí. Este ahí. Obviamente que si lo hacía bien del primero, esto, desde el principio, esto no me pasaba. Bueno, acá este punto es recto. No tengo los niveladores. Así que lo que podría hacer sería con editar, hacer clic acá. Ahí me generó un punto nuevo. Ese no me sirve. Voy a deshacer lo que hice. Otra vez voy a deshacer lo que hice porque no me lo está marcando. Tal vez el error fue mío. A ver. No, está bien. Ahí está. En editar, intento trazar un punto ahí para que me dé este manejador. A ver. Ahí está. Ahí me da los manejadores. Con editar. Bueno, más o menos. Vuelvo al de diseño y acomodo esto. Esto es importante. El de diseño podés manejar los puntos y el de editar podés manejar estos niveladores. Van cambiando uno en uno. Bien. Me voy moviendo con mi barra espaciadora que ahora no me está prestando atención. Puede pasar. Ahí está. Lo acomodo. Esto lo acomodo por acá. No hay problema. Queda por ahí. Listo. No, no me voy a poner tan como en fino. Listo. Voy a voy a alejarme. Reducir. Ahí está. Reducir. Bien. Y ya tengo hecha mi selección. ¿Qué voy a hacer? Paso siguiente. Una vez con la selección hecha voy a volver a agarrarla, la selección. Ahí está. Él agarré. Y ahora lo que voy a hacer es decirle que quiero. Esta ruta que yo hice la voy a transformar en una selección. Van a ver que hay como unos puntitos que se mueven. Esos puntitos que se mueven están diciendo hey, seleccionamos esto. ¿Qué querés que hagamos? Muy bien. Lo que quiero que hagamos sería en la opción de editar vamos a copiar. ¿Qué estamos copiando? Lo que está seleccionado. Es decir, la parte amarilla. La parte de la pera. Y lo que voy a hacer ahora es en editar vamos a pegar pero vamos a poner acá pegar como capa nueva. ¿Qué significa esto? Que copiamos lo que fue la pera y la vamos a pegar en una capa nueva. Toco capa nueva. Vengo al panel acá de capas. Y acá puedo ver ahora que hay dos capas. ¿Sí? El fondo de la pera y esta capa pegada que se me llama a mí. Voy a alejarme con el zoom. Ahí está. Me acomodo. Y ahora puedo ver que tengo. Tengo estas dos pero tal vez me cueste verlo porque claro está una encima de la otra como yo les decía. Lo que vamos a hacer entonces es moverla. ¿Cómo se mueve? Con este. El de mover. ¿Sí? Vamos a mover. Y ahí tenemos la copia de lo que recortamos. Es importante que una vez que hayan trabajado con lo que es selección deseleccionen siempre. ¿Cómo se hace eso? Acá arriba seleccionar y queremos decirle no queremos seleccionar nada. Y ahora sí ya no hay nada seleccionado. ojo van a ver este cuadrado eso en rojo ¿por qué? Porque este cuadrado nos está diciendo estamos trabajando con esta que se llama capa pegada que tiene todo este tamaño y lo rojo es la ruta que está ahí en la ventanita de rutas. Para que no me moleste le saco el ojo y chao. Y ahora simplemente puedo mover esta capa y la pongo por ahí. Así que listo. Esto entonces es la herramienta de trazar o crear rutas para después copiar y pegar. Vamos a hacer un repaso rápido. La herramienta de las rutas te permite hacer como trazados y ese trazado una vez que lo hicimos todo y fuimos modificando las curvas y todo eso como estuve haciendo con estas opciones la podemos transformar en una selección y simplemente en editar copiamos y pegamos. Copiamos y pegamos en una capa nueva. De esta forma podemos crear un montón de capas distintas para crear algo interesante. Yo voy a hacer algo más o menos rápido como para ver lo que se puede hacer. Por ejemplo tengo esta acá y simplemente podría cambiarle el color por decir algo listo. Entonces acá agarro la herramienta de mover y ahí tengo dos peras ¿si? por hacer algo rápido. ¿Qué es lo que yo le pido a ustedes? Es que simplemente a partir de esta capa de pera la recorten usando esta herramienta de ruta la tracen toda la copien y la peguen en una capa nueva como yo hice acá. Después el resto no importa. Lo importante es que puedan trazar y copiar. Acuérdense de tener su ventana de capas visible y si pierden la ruta que hicieron como me pasó a mí que use el zoom simplemente acá con el de rutas pueden encontrar de vuelta lo que estuvieron trazando. Ahí yo cuando activo el ojito le estoy diciendo que me muestre uy se me fue un montón que me muestre dónde está mi ruta ahí está mi ruta ahí le digo que no me la muestre ahí que sí me la muestre si la quiero agarrar para seguir trabajando tengo que agarrar la herramienta de rutas buscar ahí la manito y ahí la agarré y ahí continúo trabajando o no para que no moleste la saco y listo si cambio de herramienta desapareció pero bueno como que sigue estando digamos ¿no? y simplemente de esa forma vamos a poder seleccionar y recortar de una forma muy 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 precisa cualquier tipo de elemento en este caso va a ser bastante fácil porque es un fondo blanco pero cuando trabajemos con muchas imágenes va a ser una herramienta que nos va a servir un montón así que espero que le puedan aprovechar sacar el jugo a esta herramienta me parece súper súper práctica para los próximos trabajos que vamos a hacer les mando un abrazo cualquier duda me pueden escribir como siempre y les propongo este desafío a ver qué tal les va y qué tal les parece les mando un saludo grande y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima